Quiero el dulce de tus labios Ese brillo de tus ojos que destellan, iluminan lo que oscuro se encontraba Has llegado de repente, la serás por siempre, hace tiempo te esperaba Quiero vivir esta vida contigo, no ha de importar que llueva y haga frío Yo quiero ser tu amigo, tu amante y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte, mi religión ahora será quererte Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo Quiero un mundo donde no exista la envidia, que envenena corazones Y que nadie se interponga entre nosotros, quiero serte muy feliz Quiero vivir esta vida contigo, no ha de importar que llueva y haga frío Yo quiero ser tu amigo, tu amante y tu amigo Grigante con el al Quiero ser parte del aire que respiras Quiero ser el agua que baña tu cuerpo Enredarme en tus cabellos, compartir malos momentos Y disfrutar de los buenos Quiero llegar contigo hasta el infinito Penetrar en lo más íntimo y sentirte Como palpita tu pecho entre la más suave caricia Que te brindan mis manos Quiero vivir esta vida contigo No ha de importar que llueva y haga frío Yo quiero ser tu amigo, tu amante y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte Mi religión ahora será quererte Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo Quiero un mundo donde no exista la envidia Que envenena corazones Y que nadie se interponga entre nosotros Quiero serte muy feliz Quiero vivir esta vida contigo No ha de importar que llueva y haga frío Yo quiero ser tu amigo, tu amante y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte Mi religión ahora será quererte Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo Conmigo, conmigo Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo